Bueno, primero que nada, hola, mi nombre es Facundo, tengo 16 años y soy portador del Pectus Carinatum. El Pectus Carinatum, ¿te estarás preguntando qué es? El Pectus Carinatum es una deformidad de la caja toráxica en la que el pecho toma una forma muy particular. Vulgarmente se lo conoce como pecho de paloma o pecho de pollo, ya que en personas que lo padecen, el pecho toma una forma muy similar al de las aves. La edad de aparición más frecuente es entre la infancia y la adolescencia, pero especialmente durante los periodos de crecimiento. Este video lo hago más que nada para mí, porque soy una persona que necesita contar esto. Tengo el pensamiento de que va a ayudar a alguien el día de mañana, tengo el pensamiento de que si hay una persona que padece la misma enfermedad que yo, quiero que no cometa los mismos errores que cometí yo a la hora de tomar decisiones. Porque hoy en día me arrepiento, hoy en día me arrepiento de haber tomado las decisiones que tomé. Y me gustaría que si alguien está a tiempo y pasó por lo que yo pasé, tome la decisión correcta y haga lo que tiene que hacer para mejorar y quitarse esto de encima. ¿Se puede corregir el Pectus Carinatum? Sí, se puede corregir. Hay dos métodos, está el quirúrgico y el no quirúrgico. El quirúrgico básicamente es una operación. Se efectúa mediante una incisión transversal en la pared anterior al tórax. Y durante la cirugía se desmontan los músculos pectorales, se resecan varios cartílagos costales. Y se fractura el esternón, que es el hueso que está en el medio que une todas las costillas. Se fractura el esternón en una o dos partes para llevarlo a una posición normal. Luego se deja un implante para estabilizar la cirugía. Básicamente te ponen una planchuela de metal a calo largo y te la dejan por dentro durante un tiempo, meses o años, depende. Y también está el método no quirúrgico. Es un sistema de compresión dinámico que consta en una especie de corset o corpiño de metal. Que lo que hace es comprimir, hacer presión en tu pecho. Se debe usar todo el tiempo que se pueda, a excepción de cuando te vayas a bañar, cuando hagas deportes o cuando vayas a dormir. Esto se debe usar durante meses o años dependiendo de tu avance, de tu cuerpo. Se hacen controles cada cierto tiempo para ajustar el corset mediante se vea progreso. ¿Qué pasa si decido quedarme así? Que es lo que hice yo. Las secuelas alejadas por la falta de tratamiento son muy variables. Algunos pacientes pueden no presentar ningún problema, pero en otros casos, la aparición del dolor crónico y escoliosis son las complicaciones más frecuentes. El tratamiento compresivo, que es el no quirúrgico, el que acabo de explicar, el del aparato, no es efectivo en los adultos. Ya que no poseen la elasticidad toráxica como los niños. Por ese motivo, es importante efectuar este tratamiento durante la niñez. Porque si no lo haces a tiempo, lamentablemente, cuando seas grande te vas a tener que operar sí o sí. Yo, ahora mismo, me tengo que operar. Ya no me queda opción de tratamiento no quirúrgico. Bueno, quiero contar un poquito de lo que es mi experiencia de vida con esta enfermedad. ¿El pectus carinatum a qué edad me empezó a aparecer? A mí, básicamente, me empezó a aparecer entre los 8 y 9 años. Apenas tenía un huesito de la costilla. Tenía en esta parte, apenitas, levantado. Por ejemplo, lo notaba cuando iba a la pileta con todos mis primos. Y notaba que tenía un poquito un huesito levantado. Pero era muy chiquito, no le daba bola, no le prestaba atención porque no le daba importancia. Fue pasando el tiempo y cada vez fue afectando un poquito más. Lo que era un huesito fue afectando a demás huesos. De a poco y de a poco, pero fue afectando a otros huesos. A las otras costillas y al esternón. Eso fue alrededor de los... Entre los 11 y los 12 años, empecé a notar algunas cosas. Empecé a tener conciencia yo mismo de lo que me pasaba en mi cuerpo. Por ejemplo, notaba los hombros caídos. Estaba así, constantemente con los hombros. Muy, muy curvos. Pues voy a mostrar fotos que es lo que están viendo en pantalla ahora mismo. Me da un poco de vergüenza mostrar esta foto porque es algo que me afecta. Lo veo yo mismo y me da cosa. Yo veo un chico hoy en día así y me da lástima. Y realmente me da mucha pena mostrar esta foto. Pero quiero ayudar a alguien. Ojalá le sirva a alguien esta experiencia de vida. Y que tome las decisiones correctas que yo no pude tomar. Básicamente, como ven, a la edad de alrededor de los 11 años. Tenía los hombros muy caídos. Estaba muy flaquito, siempre fui una persona muy flaquita. Es más, miren, sigo muy flaquito. Siempre fui así. Y nada, a los 13 años aproximadamente fuimos al hospital a ver de qué se trataba este problema. Y ahí me empezaron a explicar todo lo que yo tenía. Y empecé a entrar en conciencia de la enfermedad que yo tenía. Me dijeron de qué se trataba. Y básicamente me explicaron que podía recurrir al tratamiento no quirúrgico. Que es el que les expliqué. A los meses de haber ido al hospital, alrededor de los 13 años, más o menos, empecé con el tratamiento. Y empecé a ir a la escuela secundaria. Iba primero. Y empecé con el tratamiento. Al principio estaba todo bien. Como que decía, bueno, lo tengo que hacer. Porque al fin y al cabo, para mí, futuro. Para mí, esto me va a quedar. A mí solo me va a afectar. Por más que era un poquito chiquito, ya era consciente de que mi vida iba a quedarme esto. En mi vida, a lo largo de mi vida, me iba a quedar esto. Y era para mí. Entonces, si lo podía corregir porque no me gustaba en ese momento, estaba a tiempo. Y decidí entrar en el tratamiento no quirúrgico. Básicamente, me dieron el sistema de compresión, que era el corset que les comenté. Y lo usé al principio, unos meses. Lo usaba normal, todo el tiempo, como lo tenía que usar. Lo usaba todo el tiempo, a excepción de cuando hacía deportes, cuando me bañaba o cuando dormía. Pero realmente me veía si estaba todo el día con el sistema de compresión en el pecho. Pasaron un par de meses, fui al primer control y me acuerdo que me dijeron, bueno, se notan cambios. Porque incluso en el pecho tenías el cuadradito acá, que te estaba apretando, que te estaba haciendo presión. Y tenías colorado acá. Tenías un poquitito irritado. Entonces se notaba que le estabas dando uso al aparato. Básicamente pasó el tiempo y lo dejé de usar, lo fui dejando de usar. Siempre fui una persona con muchísima falta de voluntad para todo. Realmente para todo. Fui al gimnasio, lo daba un mes, iba dos semanas. Literal, iba dos semanas. Ustedes deben entender a lo que yo me refiero. Básicamente con muchísima falta de voluntad para todo. Para todo siempre en toda mi vida. Bueno, fueron pasados unos meses y fui perdiendo la importancia por mi pecho y por usar ese aparato. Lo fui dejando de usar. Ya iba al segundo o tercer control y me decían que no había mejoría. Que seguía igual que antes. Que de a poco iba a empezar a empeorar si dejaba de usar este aparato. A lo que yo básicamente no me preocupaba. Yo decía, bueno, está bien. No, no le daba bola, no le prestaba atención. Cuando lo empecé a usar estaba re bien. Estaba normal. No me afectaba para nada. Decía, bueno, lo voy a usar y listo. Porque es lo que tengo que hacer. Al principio cuando empecé a usar este aparato lo usaba normalmente. No me molestaba. Era como que lo tenía que usar y listo. Cumplía con la obligación de mí mismo. Y era un compromiso que tenía que asumir y hacer. Y listo. Era una responsabilidad que era para mí al fin y al cabo. Para un futuro. Entonces básicamente fueron pasando los años. Y estuve más o menos 3 o 4 años con esto. Y lo dejé de lado totalmente. Lo dejé de usar. Tenía la opción de usarlo. Pero realmente no lo usaba. Mi mamá se enojaba a una banda conmigo. Incluso yo me enojaba conmigo. Decía, lo tenés que usar, no te cuesta. Pero no. Fui al cirujano y quedamos en que lo iba a dejar de usar. Llegué a la decisión de que no lo iba a usar más. Y nada. Me quitaron el aparato y me dijeron, bueno, vamos a tener que recurrir a que te vea un cirujano. Y vamos a tener que recurrir al método quirúrgico. Entonces dije, bueno, está bien. Fui a hablar con el cirujano. Me dieron un turno. Y me dijeron, bueno, te vamos a llevar con el cirujano especialista en el pectus carinatum. Que es un especialista a nivel latinoamérica o mundial creo que era. Ya que como saben, el pectus carinatum no es que el tienen todas las personas. Es un caso poco común, pero puede pasar. Entonces hay un especialista para esto obviamente. Un cirujano especialista. No todos los cirujanos saben operar esto. Entonces, bueno, básicamente me dieron un turno con este hombre. Me dijeron que me iban a llamar, pero no me llamaron más. No me llamaron más básicamente. Y ahora estoy esperando. Tuve unos problemas, pero ahora voy a volver a empezar a recurrir al método quirúrgico. Quiero contar un poquito de experiencias en cuanto fue pasando mi edad. Y fui pasando distintas etapas de mi vida. Y quiero contar como me fue afectando esto en el pecho. Básicamente siempre fui una persona muy insegura. Siempre fui una persona que tiene una inseguridad sobre sí mismo. Como constantemente, tanto estético como en todo, vos me decís, eso es verde y es rojo. Y yo te digo, bueno, está bien, es verde. No soy tímido, soy pelotudo. Es como que básicamente es una inseguridad terrible la que tengo sobre mí mismo. Entonces, como lamentablemente siempre fui una persona muy insegura y sensible toda mi vida. Mi personalidad la asocio muchísimo a esta enfermedad. A tener esto en el pecho. Porque esto todos los días me afectaba muchísimo. No saben lo que es tener 12, 13 años y andar con dos remeras por más que haga 50 grados. Andar con un buzo. No andar en cuero en tu propia casa. No saben lo horrible que es. No saben lo feo. Realmente me sentía muy autocriticado por mí mismo. No me aceptaba. Me molesta. Hoy en día es como que digo, bueno, ya está, ya lo tengo. Tomé mis propias decisiones y simplemente lo tengo y listo. Pero cuando era más chico, hace unos años, la verdad que me afectaba muchísimo. Me afectaba muchísimo el pensamiento del otro, el comentario del otro. Ir por la calle y tener esa cosa así en el pecho. O tener levantado. ¿Ven? No sé si se puede ver. Se aprecia muy claramente, ¿ven? Se ve muchísimo. Tengo una remera. Y se nota. Fui creciendo y básicamente lo acepté, lo asumí y listo. Tuve mis decisiones y en base a decisiones que fui tomando cuando era más chiquito, estoy como estoy ahora. La verdad, si vos ahora mismo me preguntás, ¿te gustaría tener el pecho normal? Y sí, porque me pongo a pensar, ¿saben cómo me gustaría tener un tatuaje acá lindo? Dentro de unos meses, dentro de unos años, tener un buen tatuaje acá. Tener algo, algo copado acá. Pero no puedo. No tengo un pecho derecho. No tengo acá una marca así. Y no es normal. No saben lo feo que es. Pero, nada. Tomé mis decisiones y estoy como estoy porque yo lo decidí. Lo que te quiero decir básicamente es que si vos sufrís esto y estás viendo este video, espero que te ayude a tomarme como no ejemplo. Soy un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Vos tenés que tomar las decisiones. Por más que seas chico, hacete ver, hacete ver. Tenés un montón de problemas y no sabes de qué se trata, hacete ver. Yo con el tiempo, lamentablemente, lo descubrí a tiempo, pero aún así yo tomé la decisión de que no quería tener el pecho normal. De que como homogólico quería tener el pecho como lo tengo ahora. Ahora voy a tener que recurrir al método quirúrgico, aunque no me quede otra. Pero, básicamente, es muy feo lo que yo pase. Es muy feo ser chico y tener que lidiar con esas cosas, con ese tema de autoestima, de personalidad. Es muy horrible. Les quiero leer algo. Esto lo estoy leyendo del foro oficial de Pectus Carinatum. Dice. ¿Es normal que yo sienta vergüenza por tener mi pecho así? Y dice. La presencia de un pectus altera la imagen corporal de los pacientes que lo padecen. Un 90% de los pacientes refieren algún grado de alteración de la imagen corporal, la autoestima y la personalidad. Luego de operados, estos pacientes experimentan un gran cambio y mejoría de su personalidad, autoestima e imagen corporal. Básicamente lo que quiere decir es que si vos recurrís al tratamiento, tanto quirúrgico como no quirúrgico, y te sentís como el orto, como yo en algún momento me sentí y todavía me sigo sintiendo tan inseguro de mí mismo, estéticamente, verte a un espejo y no aceptarte, altera muchísimo a mi imagen corporal y nada. Soy así. Y porque yo lo elegí, no podés andar con una remera. Yo hoy en día no puedo andar con una remera, así nomás. Me da vergüenza con una remerita o con una musculosa incluso. Por más que no tenga músculos que presumir. Pero salir a la calle con una musculosa realmente es muy complicado para mí. Es muy poco probable que pase. Entonces quiero que si vos pasás por lo mismo que pasé yo, te hagas ver y tomes decisiones correctas. No hagas lo que hice yo. Que no te falte la voluntad. Porque esto es para vos. Es algo que podés corregir y es un defecto que te va a afectar muchísimo. Mentalmente. Es feísimo. Es horrible tener autoestima allá abajo todo el día. Verte horrendo. Ver tu pecho ahí y no poder ni siquiera andar en cuero en tu propia casa. No sabes lo incómodo que es. Es horrible. Entonces de mi experiencia de pectus, básicamente lo que te puedo decir es que si tenés la posibilidad de usar el tratamiento compresor, úsalo. Porque lamentablemente yo a la edad de 17 años ya tengo que recurrir al tratamiento quirúrgico. Porque ya no puedo usar el aparato que usaba antes. Quizás con suerte en unos meses me opere y nada, voy a estar mejor. Puedo decir que hoy en día ya asumí que tengo esto. Ya asumí que tengo este problema. Ya asumí que fueron mis decisiones de estar como estoy. Que si lo quiero cambiar, sí, todavía lo quiero cambiar y puedo. Pero es una lástima tener que recurrir al método quirúrgico cuando tuve la oportunidad de no operarme. Espero que te haya servido este video y espero que tengas conciencia de que un montón de cosas que vos tomes decisiones el día de mañana te va a afectar, que es algo que a mí me afectó muchísimo. Mi imagen corporal y autoestima realmente es muy bajo. Entonces es una red mierda, la verdad, es horrible. Básicamente espero poder ayudar a alguien con este video. Espero poder hacerte reflexionar un poquito y que te des cuenta de que si puedes cambiar tu cuerpo de alguna forma para bien, hácelo, que no te falte la voluntad. Así que nada, como portador del Pectus Carinatum te puedo decir que es horrible, que es una rica y que no critiques a las otras personas. Porque vos no tenés idea de lo que le pasa al otro. Quizás hay una persona enfrente tuyo en este momento que tiene algo que no te contó, no te contó para nada. Quizás hay alguien que crees conocer y no te contó lo que le pasa. Muchas personas dicen conocerme y ni siquiera saben que soy un portador de esto y de lo mal que me hace sentir. ¿Por qué ando con buzos todo el día? ¿Por qué tengo dos buzos y los uso todos los días? Es igual. Básicamente porque tengo el pecho así. Así que no me critiques diciéndome, te falta la ropa, eh pobre, cámbiate eso. Da igual si tengo o no ropa. Pero si uso buzos es por eso, porque me molesta esto. Me molesta muchísimo también andar con una sola remera. Es horrible, es horrible siempre. Nunca puedo salir a la calle así con una remera, no puedo salir a la calle con una remera. Es algo muy imposible para mí. Así que nada, espero que te haya servido y que de alguna forma puedas reflexionar vos mismo. Que tomes tus propias decisiones para bien y que no seas boludo. No te dejes, no te dejes estar. Si te gustó el video por favor compartilo porque hay personas a las que puedo ayudar. Así que nada, básicamente eso y hasta otro video.